La labor titánica, las Fuerzas Armadas del país reunieron esfuerzos para la remoción de escombros en Providencia y Santa Catalina. Aquí está el informe. Dividiendo los nueve sectores de las hermanas Islas, las Fuerzas Armadas cubren las áreas que más necesitan ser limpiadas para iniciar la reconstrucción de la infraestructura en Providencia y Santa Catalina. El Ejército Nacional, nosotros cogimos el sector 4, 5, 6 y 8, que equivale prácticamente al 55% más o menos del área de la isla y donde está el 55% de la población y sobre todo todo el tema del centro y el sector económico. El Ejército Nacional desplazó 560 hombres desde Bogotá y Tolemaida con el Batallón de Atención y Prevención de Desastres y posteriormente fuimos trayendo soldados de varios batallones, de nueve batallones de ingenieros, los cuales están entrenados en este tema de apoyos para eventos catastróficos. La Armada Nacional también se unió a la labor que junto a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres vienen desarrollando en pro del archipiélago. Específicamente tenemos asignado cuatro sectores, tres sectores al sur de la isla y el sector donde nos encontramos actualmente, que es el de Santa Catalina. Hemos adelantado trabajos para suministro de víveres, agua potable, atención humanitaria con atención médica, entrega de kits básicos para la supervivencia y de la misma manera en la remoción de escombros, como lo podemos ver en este momento, como se está adelantando. Aquí en Santa Catalina llevamos adelantados al 60%, un trabajo arduo pero constante y gracias al apoyo permanente de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo hemos podido obtener los equipos necesarios. Paul Nazar, que es una unidad especial de la Policía Nacional, también forma parte del trabajo articulado donde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres aportó la maquinaria necesaria para la remoción, habiendo transportado más de 251 toneladas de escombros vía marítima. ¡Gracias!